Una famosa actriz de telenovelas, Cristiane Machado, quien ha trabajado en varios proyectos de la cadena de televisión Globo, decidió alzar la voz y denunciar que estaba sufriendo agresión física por parte de su esposo. A través de un programa de la televisora para que elabora, la brasileña exhibió un video de la golpiza que le propinó su pareja, el empresario Sergio Siller Thompson Flores. En el video se puede observar al empresario tirando a la actriz sobre la cama, para después agredirla, a tal grado de que le intentó ahorcar con un cargador de celular. Advertencia, fuertes imágenes, se recomienda discreción afortunadamente la mujer bebió para contarlo, sin embargo, los defensores de Thompson Flores aseguraron que las imágenes fueron manipuladas.